qué tal chicos bienvenidos al entrenamiento de full body vamos a empezar con el primer bloque tres ejercicios la zancada isométrica un croncobra y una plancha un poco abajo del frontal empezamos con la zancada isométrica me coloco con una rodilla en el suelo y desde ahí relajo los brazos con las palmas ligeramente elevó el cuerpo y aguantó 30 segundos y nada por una vez exhala por la boca relaja el abdominal coge aire exhala 10 segundos cambio 20 segundos 321 vamos boca abajo al suelo quiero que te tumbes en el suelo quiero que agarres tus brazos hacia atrás vale con los pies apoyados eleva el externo activa bien las escápulas eleva los brazos eso es y sin notar demasiada presión en la espalda aguantamos 40 segundos quiero que tu barbilla nunca se eleva se mantenga siempre una línea que traza tu columna desde la cadera hasta la cabeza 15 segundos 15 segundos 14 16 17 18 17 18 plancha, ¿vale? Acuérdate de separar ligeramente un poco los codos, un poco solo, eso es separar bien las escápulas, 40 segundos. 20. Empuja con los entrebrazos del suelo, mantén la cadera en línea, utiliza las puntas de los pies también para soportar el peso, 10 segundos. 4, 3, 2, 1, stop. Descansamos, chicos, un minuto. 5, 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos allá. Nos colocamos en zancada. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos allá. Nos colocamos en zancada. Apoya la rodilla para saber las líneas que hay que mantener con que esté arriba. Abre bien el pecho, mira al frente, sube arriba y aguanta. Bien. Desde ahí, importante siempre sentir glúteo. No la rodilla. Eso es. Las manos miran hacia atrás. El pecho está abierto. Si las manos miran hacia atrás, el hombro está rotado hacia adentro, ¿vale? Es muy importante eso. Bien. Las escápulas conectadas. Y la punta de pie atrás. 5 segundos. Cambio. Cambio de pierna. Al lado de la contraria. Me mantengo. Eso es. Siento el isquio. Siento el glúteo. No siento tanto la rodilla. Muy importante. No tengo un centro de masa adelantado. Tres, dos, uno. Bien. Vamos pronto. Ahora, para abajo. Brazos estirados. Elevo el cuerpo inhalando. Eso es. ¿Vale? Aquí es muy importante no pasarse. Es muy común. Es muy común ir demasiado hacia adelante, chicos. Demasiado arriba. Y cargada en exceso la espalda, ¿vale? Quiero que tus pies estén apoyados. Quiero que tu glúteo esté activo. Quiero que tus brazos vienen hacia atrás. Imaginadote que alguien está tirando de ellos. Eso es. 5, 4, 3, 2, 1. Y en plancha, antebrazos. 30 segundos. Acordaros siempre. Lo importante que es empujar para llevar y separar las escápulas. Mantén la línea. Eso es. Y cada vez que exhalo, llevar el ombligo dentro. Incluso, alarga los brazos, o sea, las manos, perdón. Hacia abajo. Eso es. Y eso es. Y si ponen una hacia abajo. Impresión. Tres, dos, uno. Descanso un minuto, chicos. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. 3, 2, 1, coloca tu pierna en el suelo, elévate ligeramente eso es y aguanta 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1, cambio eso es, siente glúteo, no rodilla, activamos el cuerpo hombros paralelos a las caderas 5, 4, 3, 2, 1, broncogrado bajamos la rebilla, eso es 5 segundos 3, 2, 1, bien y vamos en plancha, manos en el suelo 3, 2, 1, go 5, 4, 3, 1, go Bien, descansamos. Vamos con la segunda vuelta, el segundo bloque de tres ejercicios también, en el que va a ser una zancada en movimiento, van a ser ocho ejercicios por lado. Desde ahí lo mismo, pero ahora lo hago en movimiento, toco y me llevo ocho veces. Cambio de pierna, exhalando al descender, cogiendo la idea en subir. La segunda vuelta, vamos a hacer un broncobra en movimiento, que es apoyando al frente del suelo e inhalando sin elevar las puntas del suelo. Vamos a abrir el cuerpo, generar la extensión, exhalar y apoyar la frente nueve, de nuevo, perdón, ocho veces. Y acabamos con una plancha lateral, con la mano apoyada en el suelo, el pie de delante, el pie de la pierna que está más cerca del suelo adelantado, el otro pie, y la otra pierna atrasada. Y desde ahí mantengo una línea desde la muñeca, el codo, el hombro, hasta el brazo voluntario de treinta segundos por lado. Vamos a empezar con la zancada. Adelantamos la pierna, rodilla en el suelo, brazos, mira del frente, eso es. Inhala, empuja, exhala para ascender ocho veces. Ejercicios básicos muy importantes. Eso es, no quiero que tu rollas en las piernas. Rompobran ocho veces chicos. Brazos en ras, bien. Desde ahí, creo que eso te baja la frente. Inhala, exhala, desciende lentamente. No te leves demasiado, crea una extensión, pero no tiendas a elevar con exceso el cuerpo, llevar la barbilla hacia arriba y cargarlo todo en la cadena. Los pies siguen en el suelo, sigo activando. Eso es. La plancha lateral es muy importante que la mano esté debajo del hombro, que los dos estén separados y la palma esté totalmente apoyada. Aguantamos 30 segundos y mantenemos la línea, evitamos caer, los dos cuerpos miran al frente, las dos caderas también miran al frente, la cabeza también, eso es. 5, 4, 3, 2, 1 y cambio. 5, 3, 2, 1. Descansamos chicos. Beber un poco de agua, moverse un poco. Cambiamos la postura y vamos con la segunda vuelta del segundo bloque. Vamos. 3, 2, 1. Zancada. Desde el suelo, tocando el suelo, 8 y 8. Exhala para bajar, coge la idea de subir, utiliza la punta del pie atrás, planta del pie adelante. 5, 4, 3, 2, 1 y cambio. 5, 4, 3, 2, 1 y cambio. Bien. Tronco, braga en movimiento. Inhalo, elevo, exhalo, desciendo. Plancha lateral. 3, 2, 1. 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y cambio. 5, 4, 3, 2, 1 y cambio. Muy bien. Mantén la postura. Perfecto. Descansa un minuto. El descanso lo estamos haciendo chicos entre 40 segundos y un minuto. Si alguien quiere descansar algo más o lo necesita, no pasa nada. Pero en ese intervalo, vale, 40 minutos no más. Siempre es bueno, importante moveros, coger un poquito de postura y volver al entreno. Tres, dos, uno. Vale chicos. Volvemos para la última vuelta del segundo bloque. Acordaos, zancadas, 8 y 8 desde el suelo. Inhalo, subo, exhalo, desciendo. Mantén los hombros, la línea. Eso es. Empuja desde el pie delantero y desde el trasero. Mantén tu centro de masa. Butitarla. Segura. Ítima. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto y vamos plancha lateral. Al otro brazo. 3, 2, 1. Lleva un poco más la cadera hacia abajo. ¡Eso es! ¡Ahí estás! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien. Vale, chicos, pues vamos con la tercera vuelta de hoy, el tercer bloque, en el que vamos a hacer una zancada empujando al frente. Zancada desde atrás, empujo, voy a la línea, vuelvo atrás, empujo, línea. Ocho veces por lado, acordaros lo importante que es mover los brazos y sobre todo incorporar los brazos en el movimiento. Y sobre todo, bien hecho, ¿vale? Brato contrario, la tierra de la entrada, empujo desde atrás, voy a la línea. Segundo ejercicio que vamos a hacer es el trabajo de extensión también, cadena posterior, boca abajo, das en el suelo, brazos en dos L, escapulas juntas, inhalo al frente, exhalo para volver ocho veces. Y termino haciendo un puente, boca arriba, bandas, cadena elevada, aguanto treinta segundos. Vale, vamos bien. ¿Te has quedado los ojos frontales? No, mira, no sigue, es mejor. Eso es, pie atrás, muy bien. Brato contrario, la pierna adelantada, y derecho, eso es. Empujo y voy a abrir, apoya el pie. A ver, dos, echarle de atrás, cuja el subido. Muy bien. Por lo tanto, chicos, la rodilla, lo mismo. El estático, más en el cielo, en el sitio, ¿vale? Es importante mantener el control en dinámico también, pero resulta siempre más complicado. Es muy importante estar centrado y tener conciencia de lo que estamos haciendo y cómo nos estamos moviendo de la manera posible. Las dos piernas siempre en línea. Evitamos que la pierna, en este caso, sobre toda la izquierda, trace líneas erróneas y siempre trace línea recta, ¿vale? Mantendo su línea natural de la cadera y evitando que se acercase a la otra para pronunciar la inestabilidad. Desde ahí, quiero que, eso es, agarra, cogiendo aire, exhala para volver, escapulas juntas, ardilla, que mira al frente, mira hacia el suelo, pies en el suelo también, activo bien el glúteo, con la inhalación empuja el suelo, con la exhalación lleva el ombligo dentro. Vamos a repetir esto ocho veces. Muy bien. Y vamos boca arriba para hacer un puente, el puente, pies de apoyo, empujo desde ellos, de los gordo, miñique y talón, cadera arriba, siente el glúteo y es muy importante que el pie se esté abierto y que en esta postura el abdomen siga trabajando, ¿vale? La barbilla siempre a un puño o una manzana, que suele decir, del esternón. Mantengo la distancia, aguanto, 30 segundos. Bien, descanso, nos damos 40 segundos, un minuto máximo. ¡Gracias! 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 Cambiamos de lado, empujo, línea y vuelvo. Eso es. Que estos dos pies se queden paralelos. Y lo que estamos haciendo hoy, chicos, es, no estamos buscando ni intensidad, definitivamente, estamos buscando control, ejercicios básicos, pero muy importantes de realizar y de que el cuerpo los asimile, ¿vale? Desde ahí, baja un poco más, eso es. Quiero que alargues tus brazos cogiendo aire, exhalas y vuelvas y veas y sientas que esos brazos siempre van por el mismo raíl y no tienden a caer al suelo en base a las repeticiones, ¿vale? Las puntas apoyadas, el glúteo activo, empuja con el abdomen hacia el suelo, exhala para volver. Puente, cadera arriba, glúteo, isquio, pecho abierto, hombros agarrados, orejas, palmas hacia arriba, codos estirados. Cuatro, tres, dos, uno, descanso. Máximo 40 segundos y volvemos para la segunda vuelta, para la tercera vuelta, perdón, del tercer bloque. Vamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno, acordaros, sacadas ocho y ocho, extender brazos y volver a la posición en L, ocho repeticiones y el puente 30 segundos. Recordar que este entrenamiento que estamos hoy haciendo podéis realizarlo también con peso, sobre todo los ejercicios de las sacadas del segundo bloque que tendrían movimiento y de este. Diferentes, por supuesto, en el segundo bloque estaría bien. Si utilizas un peso más potente que en el tercer bloque, bueno, en el tercer bloque colocarías las pesas de las manos que se tienen que mover, ¿vale? Y al final influye mucho más en el hombro y en el movimiento. Por eso, en este ejercicio, con llevar dos kilos, tres kilos, estaría bien. El otro podrías variar, dependiendo de la persona, entre 5 a 8, a 10 o a 11 kilos. Perdón. Inhalo a largo, exhalo y vuelvo, codos hacia atrás, escapo en las juntas, empujo en el abdomen, glúte activo. Puente, 30 segundos. Por eso, pero cuento,owa y lojos. Adiós. Seguir con el estrés de las manos. El mejoramiento. Bien, descansamos y para el cuarto bloque, vamos a hacer dos ejercicios de abdominal con mucho menos descanso, tres veces. Cierras de 90-90, eso es. Cuando están aquí las piernas, soporto las piernas desde el abdomen, el abdomen está activo y las aguanta, ¿vale? No las aguanta la zona local. Y es muy importante siempre que el talón esté a la misma distancia de isquio en todo la postura estática, ¿vale? Brazos hacia arriba, largos, empolgar, mira hacia atrás, indica el movimiento, eso es. Lo que vamos a hacer primero es mover los brazos a la vez, intentamos tocar a la vez el suelo inhalando, pulgar hacia atrás, exhalo y vuelvo, ombligo dentro, diez repeticiones. La espalda hacia adelante. Una más. Bien, mantén los brazos, inhala, alarga las piernas al fondo, bien, si te cuesta, pega los talones junto con las piernas y sigue realizando el movimiento siempre en base al control que puedas realizar sobre tus piernas, ¿vale? Evita que la espalda se arquee, mantén constantemente el control sobre la abdominal, brazos extendidos. Muy bien. Y llegando a diez, lo que vamos a hacer es para terminar, volvemos a la misma posición y lo repetimos seis veces, brazos atrás, piernas hacia adelante. Solo seis, no más, talones juntos, inhalo, apos, talones juntos, exhalo, ombligo dentro, mantengo la posición, eso es, seis veces, acordaos del chico, seis, diez, diez, seis. Descansa veinte, treinta segundos máximo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, volvemos diez veces. Dos, tres, tres, cuatro, tres, tres, tres. Bien, eso es 6, vamos, 5. 4, 3, 2, 1, bien, stop, 20 segundos para la última vuelta. Vamos en 3, 2, 1, empezamos. Ya, quédense, chicos. 4, 3, 2, 1, empezamos. Recordaros el último movimiento, 6 veces, inhalo atrás, exhalo y vuelvo, 6, 5, venga, seguimos, no queda nada. 4, vuelvo dentro, vamos, 3, mande la posición, 2, 1, chicos, que muchísimas gracias por estar unida más con nosotros, cuidaros y un fuerte abrazo.